En capítulos anteriores... ¡Vamos, Jessica! ¡Ahí está su tío! ¡Caridad! ¡Tanto tiempo! ¡Qué bueno verte! Se fue como una cualquiera. Se preñó. Y ahora regresa sin un centavo y con una hija. A instalarse como reina y señora. Me ha costado años recorrer estas cosas para mi casa. Ni me preguntó. Yo ya le había dicho a José Roberto. Necesitamos el espacio. Vamos a ser más gente. Es mala educación tomar fotos sin permiso. Siempre tomo fotos de lo bonito de Granada. Duermo, sueño y me despierto pensando en mi casa. Y ese marido tuyo ni picha, ni cacha, ni deja batear. Las cosas van a cambiar. José Roberto no va a querer vivir con tanta gente. Esto es una invasión. Necesitamos un lugar propio. Fajémonos y construyamos ya. Te ofrezco un paseo gratis en la isleta. ¿Cómo te llamás? Y hablando de mi papa, ¿dónde está el retrato? Se me cayó y se le quebró el vidrio. Pero voy a llevarlo a componer. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué amor? ¿Qué amor? Bien, abuela. Bien. ¿No lo doy roncar? Ve, sos una exagerada. ¿Y el retrato? Ya está listo, pero no sé si ponerlo. Pues habría que poner algo. Se ve fea la pared. Bueno, pero más tarde. Me voy a bañar y desayunamos, ¿sí? Voy a andar batiendo las alas con esta vieja. Quiero ser lo que no pude ser, lo que no supe ser, lo que yo quiero hacer. Contra el corriente, corazón, voy a cantar. Contra el corriente, río, arriba, voy a andar. Si yo no cambio, nadie más lo hará por mí. Vamos, Pepe. Solo falta un kilómetro. ¿Qué tica? Me vas a matar. Yo sé, amor, que a esta hora te gusta estar en tu cama dormidito, pero lamentablemente... En la cama sí, pero dormido no. ¡Asesina! Mirancita. ¿Te pasa algo? Soñé algo bien feo. Que estaba en nuestra nueva casa, llovía fuerte y la corriente arrastraba la casa al lado. Amor, venite. Y fíjate que para colmo, cuando salía del agua, me estaban cobrando la luz. Ay, chica. Esta vez me tocaba, ¿verdad? Otra vez se te olvidó. Voy a hablar con don Víctor. Está pendiente de mi aumento. Dios te oiga. Perdón. No pasa nada. Buenos días. ¿Qué pasó, mita? Nada, hijo. Hola, tía Karen. Hola, Araceli. Hola, papito lindo. Ya pagó el instituto. Y necesito para el ciber. El ciber le toca a tu mamá, hija. Ella me dijo que le tocaba a usted. ¿Cómo son las mujeres? Primero lo besan a uno y después le cobran. El otro concepto de las mujeres, José Roberto. Gracias, cariña. Jessica. ¿Papá? 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 Jessy. Jessica. ¿Qué fue? Una pesadilla. Ay, amor, lo siento. Pero bueno, ya pasó. Ahora, alíste. Mamá, no quiero ir a ese cole. Jessica, ya hablamos de esto. Pero quiero mis amigos y mi colegio. Vamos, vístase ahora. Deberías de venir más seguido, hijo. Estás bien flaco. Bueno, madre. Buenos días, tía. Hola, amor. Hola. Hola. Araceli, voy a Managua. ¿Querés un aventón? Gracias. Voy al ciudad de Tatika a hacer una investigación. Toc, toc. ¿Y el dinero, papá? Te dije que le pidieras a tu mamá, amor. José Roberto, más bien me quedaste viendo. Vas a sacar cero en ese examen de física. ¿Eso crees vos? No estudiaste nada. Callate, sapo. Ale, pucha, que ya me tengo que ir. Esperate, come. Cuidado, llegan tarde al examen. Apúrense. ¿Y Jessica? Tenemos que irnos. Estoy lista. Te pierdes en lo más hondo y no vuelves. Al testado consciente parece. Sé que no hay más función. Frente a su tío que le consiguió la becla de un uniforme. Yo no le pedí nada. Ay, ¿quién te va a comprar las cosas? ¿Tu papi? Dale pinche a tu familia. Callate, que más vergüenza. Entonces, ¿por qué me parió? Amiga, tremenda noticia. Estoy a punto de amarrar una venta al mil estrellas. Bendito sea Dios. Felicidades. Amiga. Me han pedido un montón de productos. No te vas a olvidar de tus clientes pequeños como yo, ¿verdad? Miriam, mi dama, tú sabes que tú eres mi mejor clienta. Y yo la tuya. Mira, me voy. Ahorita vengo para que me alice el pelo. Sí, amiga, claro que sí. Me hablaste muy fuerte a Jessica. Ay, ma, como que nunca me hablaste así a mí. Francamente, no me acuerdo. ¿Este es el retrato? Sí. ¿Lo cuelgo? Por lo menos lo hubieran entregado limpio. Ya no sabes cómo es la gente. Mami, el cartón le cambiaron. Cambiarlo era muy caro. Y no quiero gastar más. No se quebró, ¿verdad? Gracias, ma. Lo pasado en el pasado está. Cuidado, que aquí está el quequito más rico de la panadería. ¿Tan rico como los que hacía tu papá? Estoy hablando de este quequito. Te están quedando divinos, por cierto. Oígame, ¿a qué hora viene don Víctor? No sé, se fue al banco hace rato. Ya está dilatando mucho. Avísame cuando llegue, ¿yo? Solo termino aquí y llevo esto para allá. Bueno. ¿Y te quedaron ricos los guapotes? Exquisito, en su punto. ¿Y qué haces aquí? Trabajando, ¿y vos? Trabajando. Qué milagro que no nos vimos aquí antes. Sí, qué milagro. ¿Y tu lancha? Ahí la tengo, nunca llegaste. Sí, es que he estado bastante ocupada. Oye, ¿te oí? Vení, vamos a la cocina. Por fin. Los vimos, Briggs. ¿Qué? Vámonos en buen Nica. Tenés que aprender a hablar bien, ma. Sos Niki, estás en Nicaragua. No me digas. Mira. Hola, amor. ¿Qué tal, tía? Hola. Nos vemos. Adiós, sobrinos. ¿Cómo te fue en tu primer día? ¿Ya hiciste amigos? Todo el colegio. ¿Dónde querés ir? A Costa Rica. La invitación sigue abierta. Normalmente no salgo en lancha con hombres desconocidos. Pero en la tarde, como en las cinco, me gusta caminar por la calzada. Hoy, por ejemplo. ¿Una cita? No, digamos, información sobre mis costumbres. Ok. Gracias, don Carlos. Que tenga buen día. Gracias, doña Zayda. Igual. Adiós, pelón. Dale, chale. ¿Ya regresó, don Víctor? Sí, ya está en su oficina. Permiso, don Víctor. Cerra la puerta, por favor. Quería pedirle un favor. Don Víctor, ¿le pasas algo? Estamos en quiebra. Pero, don Víctor... Ya lo intenté todo. No competimos con los supermercados ni con las panaderías industriales. Pero esta es la panadería más famosa de Granada. No puedo pagar el préstamo. ¿Qué? No entiendo. El banco me va a quitar todo. Tengo que cerrar. Pero le voy a dar su liquidación, por lo menos. No regalame un pedazo. No tengo ni para la luz. Y con el de otro camino. No. No he dicho ni para la luz. Sí, ya está. ¿Aló? ¡Mami, qué sorpresa! ¿Recibiste el dinero? Perfecto. Ya sé, mami. Te prometo que la próxima te mando más. Yo también te quiero. Por lo menos le llegó. ¿Otra vez se fue la luz? Parece que solo fue aquí, sí. Ay, José Roberto. Mejor regreso otro día, doña Miriam. ¿No le hago una cita? No, no, gracias. Muy amable. Buenas tardes. Qué coincidencia, ahorita por aquí. Sí. ¿Voy? Y nunca más salir de Granada. Ajá. Hola. No sé si te acordás de mí. ¿El fotógrafo de la terminal de buce? Venía a pedirte disculpas por haberte tomado fotos sin permiso. Ya pasó. ¿Son de ustedes? No, mi primo los maneja. Son muy cariñosos, ¿verdad? Sí. Los animales son más leales que las personas. Es cierto. Pero hay excepciones. Richie. Mucho gusto. Jessica. Jessica. ¿Sabes una cosa, Jessica? Te ves muy linda con esta luz. ¿Te puedo tomar una foto? Claro. Solo con su permiso. Solo con su permiso. ¡Beluya! ¿Te puedo tomar una foto? оль pinta a tus amantes. VOLPAPS ¿Quién y la esposa? ¿Te puedo tomar数 allora? ¿Te puedo tomarme la foto? ¿Te puedo tomarmebra para hacerla ¿Tú? ¿Si puedo tomarme la foto? ¿Te ayudo? ¿Segura? Solo es un retrato, ma. Está Vireko. A la derecha. A la derecha, hija. A la izquierda. Más, 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 más. Otro. Gracias, Ramiro. Mejor me voy. Tarde o temprano tengo que dar la cara en la casa. Dame el otro. Parece que va a ser más tarde que temprano. Es mejor tarde que nunca. Creo que es hora de irnos. Es temprano todavía. Vamos caminando mejor. ¿Ya te cansaste de mí? Para nada. Ha sido una tarde maravillosa. No te preocupes, ¿eh? No te preocupes, ¿eh? Si este platillo no te saca una sonrisa, no sé qué voy a hacer. Gracias. Qué lindo. Buen provecho. Sí, buenas noches. Por supuesto. Gracias. Claro que no. Señora González. Qué gusto. No se va a arrepentirse, lo aseguro. Por supuesto. Gracias. Buenas noches. ¿En mil estrellas? Qué bueno, negrita. Celebremos. Y es grande el pedido. El más grande desde que estoy en Nicaragua. ¿Ven? Mi comida nunca falla. Hasta se me fue una clienta. No te preocupes por eso. Mañana lo pago. Si es así como vas a gastar tu aumento, mejor te quedas con el sueldo viejo. ¿Qué te dijo don Víctor? No hay aumento. No hay salario. No juegues con eso. ¿Qué pasó? No hay trabajo. José Roberto, ¿qué pasó? Explicame. ¿Qué pasó? Gracias. 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 Gracias por ver el video.